¿Estás hablando en serio, Andrea? Sí, Sofí. Cuando nazca el niño, Irina tú y yo podemos ir un tiempo a Europa. Eso debe ser una idea de mi mamá. A ti jamás se te hubiera ocurrido eso. No, claro que no. Ella ni siquiera sabe que te estoy proponiendo esto. ¿Qué pasa, Andrea? Hace varios días que te veo triste. Es que no estoy bien. Me quiero ir lejos un tiempo, pero no lo quiero hacer sola. Está bien. Te voy a proponer algo, miren. Mira, yo necesito tiempo para pensar en mi hijo para que nazca sano y fuerte. Y después vemos qué, ¿ok? Ok. Sí. Perdón, Sofí. Es que siento que es lo mejor para las tres. Mira, Irina está haciendo un comercial y si de verdad quieres ser modelo, pues le va a ir mejor en Europa, ¿no crees? Pues no lo sé. Como tampoco sé si lo que está haciendo Irina sea lo mejor en este momento para ella. Yo sé que siempre estás escondiendo la verdad cuando le dices que tú la quieres. Porque tú sabes que dentro de tu corazón yo soy la dueña de tu amor. ¿Qué pasa con Sofía y mi hijo? ¿Qué hacen ustedes aquí? Mi hijo está a punto de vencer. Quiero saber cómo están él y su madre. ¿Se puede saber cómo te enteraste? Eso no importa. Te advierto que si te acercas a Sofía y a mi nieto, voy a mover cielo y tierra para alejarte de ellos. Mamá, no, por favor, no vayas a armar un escándalo. Váyanse de aquí o los mando a sacar con seguridad. Señora, primero la van a sacar a usted por escandalosa. Mira, tú no eres nadie para insultar a mi mamá. Nosotros también somos familia del niño. Eso pueden olvidarlo porque mi nieto no va a crecer al lado de ustedes. Tienes sin cuidado lo que piense. Nadie impedirá que esté presente en el nacimiento de mi hijo. A Sofía se le adelantó el parto por tu culpa. Y como le pase algo a ella o al niño, juro que lo vas a pagar, ¿me entendiste? De aquí no me mueve nadie. Mucho menos sus amenazas, señora. ¿Quién me va a quitar el derecho que tengo? Pues vas a tener que pasar por encima de mí. Señora, por favor, apártese del camino. ¿Y si no lo hace, qué? ¿Van a usar la fuerza? No, ninguna fuerza, señorita. Nosotros venimos en son de paz. Ustedes son las que están agresivas. Así que, por favor, señora, respete los sentimientos de mi hermano. Mamá, por favor, ya déjalos. Ellos son los que tienen que irse. Fuera de aquí. No voy a permitir que sigas perturbando a mi hija, ¿entendiste? Te acabo de decir. Tú no vas a ninguna parte. Escúcheme bien, señora. Yo una vez le dije que nadie me va a separar de mi hijo. Ni siquiera usted. Si la tal Alma Gallardo no se hubiera atravesado en la vida de su papá, nada de esto estaría pasando. Señora, muchísimo cuidado con ofender a mi hermana, ¿eh? Mira, aquí los únicos que ofenden son ustedes con su presencia. No debieron pisar este hospital después de burlarse de mi familia. Nosotros no nos burlamos de nadie, señorita. Y la mayor prueba es el niño que está a punto de nacer. Para bien o para mal, el hijo de Arturo y Sofía nos va a unir a todos. Escúcheme bien, primero muerta. Yo nunca los voy a aceptar como parte de mi familia. Y tampoco voy a permitir que mi nieto tenga relación con ustedes. Pues a ver cómo le hace, porque nosotros somos sus tíos. No, 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 mamá, mamá. Ustedes no son nada de mi nieto. Escuchame, nada. Ven, ven, mamá. Si yo pudiera hacerle una transfusión a mi nieto para que no fuera un Gallardo, ¿qué haría? ¡Solente! ¡Suéltame! Soledad, soy yo. ¿Todo bien con mi esposa? Sí, todo está bien, pero no estaría de más que vengas. Digo, para que la señora no esté sola en su habitación. Ay, tiene razón. Bueno, por favor, quédate con ella en lo que llego. Voy a tardarme un poquito, ¿sí? ¿Pero algún problema? No, no. Es que estoy en el hospital con mis hermanos. Sofía está a punto de dar a luz. ¿Ya? ¿Pero cómo si faltaban unas semanas? ¿Está todo bien, Samuel? Pues no, no creo. Arturo, Arturo está adentro con ella. Bueno, pues avísame cuando tenga noticias, por favor. Está bien, así será. Si las miradas atravesaran, ya estarías lleno de hoyos. Yo no sé por qué la bruja no se fue con la bruja mayor y su hermana. ¡Shh! Respeto, que mi muñeca no es ninguna bruja, ¿eh? Vas a poner nervioso. Suficiente tengo con las miradas que nos está echando Andrea como si apestáramos o algo. Sí, sí. Tengo un segundo. Fernández. Sí, ya estamos aquí en el hospital. Ok, te veo en la entrada. Chao. Voy por Fernández. Viva. No, 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 no ¡Gracias!